Eras una vez Una niña que creía En los cuentos de hadas Que su mamá le contaba Creía en el amor Tenía la esperanza Que algún día lograría Hacer sus sueños realidad Yo sí creo en las hadas Las hadas bellas hadas Quiero flotar con sus alas Pediré a su varita mágica Que me conceda un deseo Cierro mis ojos y veo Que todo puede hacerse realidad La niña creció Pero aún relazada Y abrazada su almohada Ella sueña despierta Su principio azul En su caballo blanco Piensa cómo sería ¿Cuándo lo encontraría? ¿Cuándo lo encontraría? ¿Cuándo lo encontraría? Yo sí creo en las hadas Las hadas bellas hadas Quiero flotar con sus alas Pediré a su varita mágica Que me conceda un deseo Cierro mis ojos y veo Que todo puede hacerse realidad Que todo puede hacerse realidad Que te va a ayudar Que te va a ayudar Que te va a ayudar Solo creer Que surmen en tu vida Justo cuando necesitas Tu historia un final feliz Yo sí creo en las hadas Flotar con sus alas Me conceda un deseo Cierro mis ojos y veo Que todo puede hacerse realidad Que todo puede hacerse realidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!